Con ASEM hay todo, sin ASEM no hay nada. Llegó un amigo mío y me dijo, busqué la felicidad por todas partes. Busqué los casinos y salgo cada día más triste, sin un centavo, sin amigos verdaderos. Una tristeza completa, todos los días perdiendo. A lo mejor algún día gano, pero siempre perdiendo. Me dice, lo busqué en el alcohol, ya no puedo tomar, tengo una rastriz tremenda. Y si tomo de más, me siento mal día siguiente. ¿Cuántos errores hice con el alcohol? Busqué la felicidad conociendo chicas. Me di cuenta que no es amor verdadero, es amor momentáneo, no es amor. Mi vida es un infierno, ¿qué hago yo ser? Le dije, salte del infierno. Todo lo que está ocasionando que seas desdichado, quítalo. ¿Cómo lo quito? Sur me raba, acepto. Con cosas positivas. En vez de pensar en el casino, ponte a trabajar. Ponte a jugar algún deporte, busca amigos. En vez de pensar en el alcohol, piensan estar sobrio para tener una mente en su lugar. Y que la gente no te vea como un payaso, como un sangrón borracho. Y si conocís muchas chicas y no estás lleno, la Torano te dijo que conoces muchas chicas. Conoce una, cásate y cumple la misma de Perú Urbú. Te dijo, usted tiene una familia hermosa. La familia es lo más hermoso que existe. Salta del infierno. Depende de ti. Le dije, locura es hacer lo mismo pensando en obtener diferentes resultados. Es una locura. Haces lo mismo y piensas que te va a ir diferente. ¿Por qué? Ya pasó un año, dos, tres, cuatro, cinco, diez, quince. Lo mismo que te está lastimando lo sigues haciendo. Vámonos, va para afuera. Y acuérdate de mí. Dice la Torá. Si tú quieres agarrar el camino bueno, Hashem te va a ayudar. Si quieres buscar una buena mujer para casarte, te va a ayudar. Si quieres buscar buenos amigos, te va a ayudar. Si quieres empezar a disfrutar este mundo increíble, te va a ayudar. El problema real es que adentro, adentro no quieres. Quieres seguir con tu misma rutina. Y luego te quejas. Te quiero mucho, te admiro mucho y te respeto mucho.